Que la luz te vende ya, ve con honor. Que la luz te vende ya, ve con honor. Que la luz te vende ya, ve con honor. Que la luz te vende ya, ve con honor. Que la luz te vende ya, ve con honor. Que la luz te vende ya, ve con honor. Ten cuidado.